Para todo Minero que juega bien el equipo de Berna Vamos con el Torino de Talara contra el Esportiuro Pero empezó perdiendo, Gonzalo, gol de Moisés Condori Y los de Torino que estaban, uy, se nos viendo la noche, se cagó la racha Pero no, el Taladro, el Taladro sigue taladrando Fernando Martínez, penal, sigue penetrando Y rodilla rota Sigue, se raspó toda la rodilla Qué bolazo penal, bien pateado Por Fernando Martínez Y llegaría en el minuto 70, atención, con Kevin Rueda A ver, Kevin Rueda, se anticipa gol de Torino Vamos, el Taladro